Primeramente, nosotros en la institución lamentamos el derecho donde perdió la vida a esa gran joven. No toleramos ese tipo de actos, ni de policías activos, ni de servicio, ni de policías para el servicio. Si no estaba para proteger vidas y propiedades, inmediatamente se produjo el derecho. De toda manera precisa y prontamente pusimos discusión del público al miembro que lamentablemente participó en ese acto. La policía tiene sumisionalidad. Continuamos cumpliendo con nuestras labores preventivas, orientando, adoctrinando a nuestros miembros. Es un proceso continuo. Justamente estamos abocados en el proceso de reforma para corregir aquellos males que pueden afectar a la institución y ser una mejor policía que procure servir como debe ser así suceder. Culmina el estado de emergencia, director. ¿Cuáles serán las acciones? Ya la gente está en las calles. Asimismo, los delincuentes van a estar en las calles. ¿Cuál es el llamado a esas personas que tienden a delinquir en contra de la ciudad? Si terminan los toques de queda, nosotros vamos a continuar reforzando el patrullaje. Los efectivos que estarían ya haciendo labores preventivas, el toque de queda, el tema, se reingresarían a las labores preventivas. Buscamos con apoyo del Ministerio de Defensa para tales fines. Y esperar las nuevas disposiciones que vendrían a compensar el libre tránsito. Si hay restricciones de un tipo de otras medidas que así considere el superior gobierno, nuestras restricciones estarán prestas a cumplir con este comienzo. Señor director, en el caso de Leslie, han habido muchos cuestionamientos. Incluso el Ministerio Público y la Policía tienen serias contradicciones. Es un caso delicado, nosotros no somos esternos. Y nos permitimos apoyar al Ministerio Público en su referimiento, como hemos venido haciendo hasta este momento, dado las circunstancias que ocurrieron.